Gracias Padre, porque me has encontrado, y hoy gozo de esa salvación tan grande. Gracias Jesús. Gracias Jesús por haberme encontrado. Gracias Jesús por haberme amado. Gracias Jesús por haberme liberado del pecado. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús por haberme encontrado. Gracias Jesús por haberme amado. Gracias Jesús por haberme liberado del pecado. Gracias Jesús. Gracias Jesús.